Matías, estás en tu casa. ¿Estás dormido? Necesito tu ayuda. ¿Quién te habías adulto? ¿Dónde te habías adulto? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah! Perdón. ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Cómo quién? Pues sí. El ladrón. ¿Cuál ladrón? Pues yo pensé que te pasaba algo, por eso vine. No, no hay nadie en la casa, estoy sola. ¿No están las niñas? No, no. Y tengo miedo. Porque no hay nadie. No te preocupes, mi reina. Sí, por eso también. Sin proteger. No, bueno, con todo esto, nada más. Muy padres. Lunes a viernes, 8 p.m. Participa en Imagen Televisión. No. No. Eis. Gracias por ver el video.